Hola que tal, soy Maddy de Hobbyfishmanga Bueno sobre las novedades que tengo en el canal la novedad de corales que me he comprado como puede ver me he comprado pues dos corales, bueno compré en principio tres corales, pero se me murió uno no se que pasó, con una trachifilia que la puse aquí abajo, una trachifilia red slim, la puse aquí abajo y se murió, no se que le pasó si fue porque a lo mejor no tenía luz pero no creo porque la trachifilia tuve una aquí durante un tiempo y vivía y eso y eso es algo que el coral no se adaptó o pasó algo o lo picotearon y no se adaptó por tanto perdí un coral a ver son 115 euros, es mucho dinero pero bueno, los accidentes pasan como cuando perdemos un pez que a veces lo perdemos el primer día como pasó una vez que perdí tres peces el mismo día caros y perdí casi 300 euros o sea que 300 dólares más o menos bueno, la novedad es que me he comprado esta logofilia aquí roja una logofilia bastante bonita a ver, lleva dos días aquí es una de las novedades se infla más o menos más o menos ahora está bastante infladita como podéis ver se ve más roja por la noche mañana por la medio día pero por la noche se ve más naranjosa pero naranja fuerte vale no suena muy vistosa pero es bastante está bastante bien lo que pasa es que bueno mi intención es con problemas corales esta de aquí es una vale una pieza aquí una esta pieza me costó unos 130 euros un coral bastante caro la verdad en mi desea logofilia en la cual están aquí la logofilia esta la la que me compré una naranja y la esta que es de color la que no se vea bien es de color rosa la carimbosa es la más cara que hay de 280 dólares más o menos o euros vale entonces esta esta es la gran novedad esta la logofilia aquí la logofilia red vale y después tengo esta fabia dragonchul también muy bonita la he puesto aquí fue mi primer coral SPS de la pecera por tanto ya tengo corales mixtos SPS tengo uno de los tres corales y bueno como podéis ver bastante bonita bien infladita le he puesto aquí de al lado de la de la cantastrea y de color lilosa y amarilla fosforito está muy bien muy bien hecha esta pieza de aquí me costó unos 115 euros 115 euros me parece me costó la pieza unos 115 dólares muy grande y muy bien espero que nos dure bastante por los niveles de nitratos que tengo y que tengo 20 yo creo que me puede durar aunque tengo que hacer medidas y bueno mi intención ahora bueno esta de aquí se está jodiendo esta de aquí la voy a tirar no voy a tardar en tirarla la cantastrea y mi intención es comprar una cantastrea aquí Orange que he visto por 250 euros es una cantastrea muy bonita creo que me la compraré aquí uno o dos meses aún si está y bueno por aquí me compraré otra logofilia hay una tachifilia aquí a lo mejor me compro una fungia naranja Orange fungia Orange o a lo mejor algún coral que sea bonito de coral duro así como una Fabio tipo Fabio tipo que sea bonito duro pero bueno de momento ya sabéis que duros no me gustan mucho me gustan LPS sobre todo esta pecera tiene LPS y tiene blandos y bueno por aquí la parte de atrás me pondré una gonopora de color verde o eso que cuando la vea o que me guste por esta parte de aquí atrás y bueno y aquí me compraré una eufilia como esta pero una eufilia Gravesense Gold Torch vale si está que vale unos 160 euros más o menos 100 dólares me la compraré me la pondré aquí bien puesta a ver si me cabe y bueno sea mis cuatro mis cuatro mis uno dos yo calculo con los cinco colores más me podría coger aquí uno dos cinco colores más tendré y bueno con la parte de las peces pues ya armatus también quiero dos gollos fuego y poco más chicos pues nada esa es la novedad que os quería enseñar de la pecera la pecera va muy bien y bueno va haciendo va haciendo va haciendo va poco a poco va se va acabando el proyecto definitivo para tener todos los colores a ver si no se me mueve ninguno y todo va bien bueno ya sabéis la novedad es esta la logofilia red esta de aquí y la Fabia Dragon Soul que está muy guapa y muy bonita bueno espero que os haya gustado el vídeo corto este de aquí si os ha gustado el vídeo darle un like suscribiros y nos vemos en un próximo vídeo venga chicos hasta luego